¡Suscríbete al canal! Por aquí repasamos, perdón, repasamos, no, pasamos el ecuador de la jornada, llegamos a la recta final de Ercas, como habíamos dicho, no se lo quiere perder nadie, ha venido mi perra, está aquí mi gato, está hasta mi padre escuchándolo por la radio antiguamente, o sea, una barbaridad, porque nos queda una jornada, una media jornada todavía, bastante interesante. Tan pronto como antes teníamos unos partidos donde no se jugaban mucho, por lo que sí que podíamos ver un juego bastante loco, incluso arriesgando bastante en el tema de campeones, composiciones y demás. Además, ahora sí que se están jugando posiciones, sí que se están jugando de verdad lo que importa que es entrar en la fase de playoffs y ahora sí que existe bastante riesgo con uno de los partidos que yo creo que más estábamos esperando. La verdad es que este Thunders de Vigo contra los Skulls de la UCM va a estar bien chingón, que decían los mexicanos, y que hoy no sé por qué me ha dado por hablar un poquito así. Me hace mucha gracia el argot mexicano en general, o sea que disculpadme si tiro un poco por ahí. Cosas importantes, los Skulls, igual que UCAM, vienen de jugar también esta mañana el UE Masters, el campeonato europeo universitario, en el que se están dirimiendo ahí, partiendo un poquito la cara con todos. Tanto el, me imagino que habrán sido dos o tres, porque habrá sido tanto el primero como el de Loser Bracket, que les he podido ver un ratito esta mañana contra unos franceses. Y sí, 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 ya te contarán el que venga o quien venga que te explique. Yo no tengo fuerza para explicarte lo que ha pasado en esas partidas, pero ha sido un poco ringy-ringy. La cosa es que en la situación que está Skulls se van a jugar bastante, yo creo, contra Thunders. Y Thunders, que venía en una trayectoria ascendente, que cuidado, que al final de temporada los gallegos se están entonando el efecto molanes que sobrevuela por Vigo, por la bahía y por toda la parte de Pontevedra, ¿no? Y bueno, habrá que ver lo que hacen los gallegos contra precisamente los madrileños, que les pueden pillar entre cansadillos y bueno, y veremos a ver las estrategias que nos traen, ¿no? Yo tengo aquí Vigo contra la autonómica de Barcelona. Igual yo me estoy calentando. No, 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 no. Es que llevo media hora hablando de Skulls y estoy mirando la jornada pasada. Vale, es Dragons contra Thunders, ¿verdad? Contra Dragons, perdón, perdón, que se me ha dado ya, pero porque uno… Ya os lo he dicho, estoy mayor. De hecho, acabo de ver quién está invitado y efectivamente no puede ser de otro equipo que no sea Dragons. Nos van a venir un par de invitados de excepción para ver el desarrollo del partido. Efectivamente, Dragons, Universidad Autónoma de Barcelona contra Thunders de Vigo. No aplica el BO5. Aplicará después, que juegan después los Skulls. Ya estaba adelantándome con los argumentos. Pero lo que sí aplica es una Universidad de Barcelona que hoy va a demostrar, estoy seguro, que ese 0-6 no le da para nada y no le hace honor al juego que van a desplegar. Ya lo veremos, ya lo veremos. Mucho espectáculo. Yo al menos he visto la última entrevista que hubo con Pollo y me gustó mucho. Me pareció un tío como súper, súper alegre. Es un tipazo, amigo. Es un tipazo, Pollo. Pollo es un tipazo, amigo. Este partido tiene como especial interés porque, por un lado, Dragons, alguna partida tiene que ganar solo por el honor y este es el punto en el que tienen que arriesgar al máximo. Y, por otro lado, la Universidad de Vigo solo depende de sí mismos ahora mismo para asegurar la fase de play-offs. Porque si pierde, cabe una posibilidad dentro de todo el ideario de condiciones que se pueden cumplir de quedarse fuera de play-offs. Por lo tanto, Vigo tiene que ir con todo, así como Dragons, para llevarse esta victoria. Por lo tanto, este partido en especial junto al siguiente son los dos que más ganas tengo de ver. Interesantes encuentros. Interesante también a ver qué se comentan porque, te diré, como te he dicho antes, es un enfrentamiento entre dos equipos que a lo mejor les pueden faltar alguna orilla de clase por ahí, pero parque y calle no les faltan en absoluto. Se saben los pasos prohibidos, los sellos. Se saben bailársela cuando tocas, se sacan los prohibidos. Y tienen unos pics estrellas cada uno, a cual más disfuncional, lo cual encaja mucho con mi manera de entender el LoL, que es juega meta hasta que el meta te aburra y entonces empieza a crear el caos en la grieta. Empieza a meter lo que ha pasado un poco, que no les ha salido muy bien la jugada a lo mejor, al equipo de Eagles con esa botlane un poquito más de AP y tal, pero ese es el perfil que a mí me gusta. La gente que se arriesga y la gente que mete otras cosas que no son tan habituales, podemos decir. La gente que yo creo que se sale del molde, ¿no? Aluche, al final, los que no son iguales, los que intentan innovar. Y al final, esto es como todo. El primero que rompe el meta es un loco. El segundo que le sigue es otro loco. A partir del tercero, ya el meta se empieza a afianzar y el que jugó por primera vez, Ashe, con lluvia de cuchillas, te digo yo que le reportaron. Y al cabo del tiempo, el meta le ha dado la razón. Es una lástima, pero es verdad que así funciona. Yo muchas veces, yo en mi época de coach, hace ya muchísimo tiempo, te hablo de, no te digo prepandemia que parece tal, te hablo de hace cinco años y pico, yo era mucho de intentar romper el meta y si a mí me venía un tío y me decía, yo manejo timo a la perfección, dámelo que le reviento, yo confiaba en él. Como fallara un par de veces, ya no confiaba en él nunca. Pero había uno de cada cien que destacaba con un pic raro y tiraba para adelante. Así que bueno, yo confío en estos chicos y sobre todo con muchas ganas de que Dragons sea el que gane, pese a que las predicciones de nuevo, veremos qué pasa. Bueno, las predicciones pueden ir por un lado o por otro, ya veremos hacia dónde han ido. La verdad es que va a ser un partido de verdad con mucha igualdad en muchas cosas y con posibilidades bastante interesantes. Así que habrá que darle un poco de flow. A todo esto, sé que están por allí, por la zona VIP, por la zona de lo que estoy viendo, estoy viendo un poco de humo ahí, supongo que serán los vapeos, ¿no? Que estarán vapeando, me imagino. Me imagino, ¿no? Me quiero imaginar yo que estarán ahí vapeando, pero sí, sí, se ve ahí un buen ambiente. Es el humo del dragón, ¿eh? Es el humo del dragón. Es el humo del dragón, amigo, de la nariz. Efectivamente, está caliente por dentro, ¿no? Corazón caliente, ahí está. Y vamos a tener dos invitados de excepción, como siempre. Están comprobando, por cierto, el tema técnico con uno de los dos, pero creo que ya está puntito a puntito de llegar, así que en cuanto estén a redis, les vamos a dar paso. Lo que sí os decimos es que este Dragons contra Thunders posiblemente, en cualquier liga, sería el partido de la jornada. En esta tenemos cuatro partidos de la jornada hoy, es lo que hay, o sea, es la última jornada. Todos tenían su importancia y todos tienen su importancia, pero en el corazoncito, en todos los que nos gusta el LoL de 4 de la mañana, martes, solo Q, medio borracho, medio que no ves nada, este es nuestro elemento. Y en ese elemento, estos dos equipos destacan. Así que, sin más dilación, vamos a dar paso. Vale, vale, no vamos a dar paso todavía. No vamos a dar paso todavía, era un baiteito. Es que, en cuanto me habla Budi, yo ya doy por hecho que está hecho. Y nos estaba diciendo precisamente de esperarnos un momento que se le ha liado el cable de no sé qué, de la petaca, que si no tenemos pilas, ahora parece que sí, ¿no? Ahora parece que sí, vamos a ver, vamos a ver, los tenemos aquí en pantalla y ahí están. El señor Pocho, el señor Perchoni, muy buenas noches, guapos, ¿cómo estáis? Buenas noches. ¿Todo bien? Pocho, te escucho mal, creo que estás muteado. A ver, a ver. En Discord puede ser que estés muteado, Pocho. Sí, 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 sí. ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, pues, de momento 1-0 para la Universidad de Vigo. Señores, esto va a ir. Bueno, primero de todo, Pocho, ya sabes, cada semana lo preguntamos. ¿Cómo habéis preparado esta semana el partido? ¿Ha caído algún arán de por medio? ¿Ha habido algo especial? Cuéntanos. Un gato. ¿Un gato? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama? Gracias. ¡Ay, qué cosa! O sea, eso... ¿Nos estás queriendo decir que se va a jugar una Yumi? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Venga, Yumi! A ver, se va, se va. Un regalcillo puede ser. Bueno, ¿cómo habéis preparado la semana? ¿Habéis estado tranquilitos? ¿Habéis hecho un poco...? Tranquilitos, tranquilitos. Vale, vale, vale. Easy. ¿Veis que podéis llevaros la victoria de la honrilla, no? Como se suele decir, el gol del honor, pues la victoria del honor. Lucharemos, lucharemos. No acabamos 0-7. Vale, vale, vale. Bueno, esto es una declaración de intenciones. Está bien, me gusta ser mental, ¿no? Y bueno, la última sí que te dejo ahora, Diercas, ¿vale? Pero de momento, la última, así un poquito en el aire, Pocho, entre tú y yo. ¿Qué tal os ha ido esta temporada en el sentido de equipo? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo habéis llevado las relaciones entre vosotros? Yo veo, de verdad, bien. Pero no sé si internamente es distinto, ¿no? No, las relaciones increíbles. El problema es los horarios. No podemos quedar, no jugamos juntos, alguno no juega durante seis meses y después le toca competición. Bueno, cada cual con lo suyo. Bien, bien. Bueno, Perchoni, muy buenas noches. Buenas. Espero que estéis bien, por supuesto. Miña Terra Galega representando ahí. Siempre mucho amor, tanto para Cataluña como para Galicia. Perchoni, te pregunto un poco parecido. ¿Cómo os habéis preparado el partido esta semana? ¿Habéis tenido tiempo de entrenar algo? ¿Estáis liados? Que yo ya en la universidad, como todo el rato, es entregar trabajos y exámenes y todo. No sé cómo andaréis. ¿Qué tal ha sido la preparación esta semana? Hombre, hemos estado liados, liados, pero le hemos podido dedicar algo de tiempo. Así porque, como hemos visto que hemos ido de menos a más, según fueron pasando las semanas, nos hemos visto más fuertes. Ahora que ya hemos ganado. Entonces, pues, da más ganas de entrenar. Después de ganar, te da más ganas de querer seguir ganando, porque al principio no ganábamos. Ni una. Al principio no se daba, pero bueno, dos victorias en vuestro bolsillo. Y precisamente eso te iba a preguntar. Si hoy sacáis la tercera, probablemente tengáis posibilidades de entrar en play-offs. Amigo mío, ¿cómo lo veis? ¿Os veis preparados para enfrentar ese reto? No, nos vemos preparados. Ya lo de los play-offs, los bot 3, ya tendremos que trabajar en ello, pero por ahora estamos centrados en hoy y en ganar lo que se pueda. Y una muy rapidita, ¿crees que va a haber efecto molanes? El efecto molanes siempre está presente. Tanto para bien como para mal. En verdad, no hay efecto molanes para mal, es mentira. No hay efecto molanes para mal. Siempre está. Pues muy bien. Bueno, pues yo os dejo aquí al profe de física y físico, al señor Dierkas, que viene a haceros sus preguntas. Chicos, mucha suerte, muy buena suerte. ¿Cómo se dice en galego? Mucha suerte, ¿no? Sí. No, suerte no. Sorte no. Vale, suerte. Mucha suerte y mucho suerte. Bueno, chicos, que vaya muy bien. Os dejo por aquí a Dierkas. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chicos. Yo, después de esto, a Luche, no está bien que vayas tú primero porque trilingüe, te llevas genial con ellos, les imprimes una sonrisa a sus caras. Ahora llego yo y ¿qué hago? ¿Les meto una puñalada con una pregunta mal rollera? No puedo. O sea, yo... Palante, palante. No puedo. Entonces, además, me caen como muy simpáticos los dos. Para mí es imposible. Entonces, muy buenas a ambos. Ya fuera de bromas. Comienzo con Pocho. Todos los días. Muy buenas. Comentaba un poco... Dice sinvergüenza. Dice buenos días. En mi defensa, es día todo el día. Por la mañana dices buenas mañanas. Todo se ha dicho. Todo se ha dicho. Te iba a preguntar que qué tal con... Hablabas un poco que la relación con el equipo muy bien y demás. Entiendo que tenéis staff. ¿Hay buena relación con el staff? No hay staff. No hay staff. ¿Qué es eso? Se come. Se come. No, no. No nos dan nada. Ni staff, ni camisetas, ni pan, ni agua. Ni créditos nos dan para no dar. Pero bueno. Bueno, pero imaginamos que esta victoria, hoy podríais saborearla como si fuera... Vamos, ya solo con esta victoria. Como la primera. ¿Os veis con posibilidades? ¿Creéis que podría ir bien? Sí, sí, sí. Siempre. Siempre lo creemos. Que después pase es otra cosa. Confiar es el primer paso. Muy bien. Esa es la filosofía, Pocho. Yo ya con esa sonrisa te dejo ahí porque la verdad es que me parece un tío súper simpático. Mucha suerte sobre todo. Perchoni, en tu caso sí. Vosotros ahora mismo dependéis vosotros de vuestra actuación en este partido. Si ganáis esta partida, tenéis muchas posibilidades de poder entrar. Os valéis. Vamos, si ganáis, estáis 100% asegurados. Si perdéis todavía hay un resquicio de que podéis no estar. Por lo tanto, sí que te pregunto cómo os veis de cara... Porque, repito lo mismo, esta relación que hay con el staff, al final un mejor de tres se decide mucho por el tema de Pixivans, tú te ves... No, no, tampoco tenemos staff, eh. Tampoco... Pues ya está. No voy a preguntar nada más. Solo la única vez. No tiene staff. Seamos realistas. Por eso ganan. No entiendo. El staff es una mentira. Claro, el staff es una ilusión. El staff son los padres. Y esta ya pregunta, ya está. Es verdad que estoy... Las preguntas peor hechas posiblemente en una entrevista. Ya la última para dejar un buen rollo. Pero, entendiendo que esta experiencia todavía para unos sí queda más, pero para otros quizás no, ¿qué os lleváis de esta experiencia? Empezando por Pocho, terminando con Perchoni. ¿Qué os lleváis de esta experiencia? Diversión, diversión. Buenas streamings, buenos casters, buen chat. ¿Alguna derrota? ¿Alguna que otra? Sí, alguna, alguna. No muchas, no muchas. ¿El verdadero premio o son los amigos que haces por el camino? Exacto, exacto. Totalmente, totalmente. Al final, lo bueno que hay de esto es que uno entra en un ecosistema así y no se nos ve la cara a los gamers, pero ya cuando entras y conoces a más gente, como que hermanas rápido por esta relación en común que hay alrededor de los videojuegos. Así que desde aquí a los dos, perdón por estas preguntas un poco ácidas, pero que no os borre nada la sonrisa. Por favor, disfrutad mucho de esta partida y sobre todo mucha suerte para esta y las siguientes partidas que os quedan juntos. Gracias. Venga, adiós. Hasta ahora, chicos. Muchísimas gracias. La verdad es que, Dierkas, por el chat la gente está ardiendo. Se nota que este partido les tiene a tope. No veas cómo está la peña. Aprovecho para decir que si escriben algún tuit con el hashtag LigaEther, si lo escriben con el tipo bien, con la AE, ahí dio el ProTips en Iki la semana pasada de copiar-pegar, hay muchas posibilidades de que aparezcan en pantalla. Así que ya os digo que todo lo que nos estéis comentando con el chat, y Dierkas, no te preocupes, hermano, que las preguntas son las que son. Lo que pasa es que las respuestas no son las esperadas a veces. Pero bueno, vamos con las predicciones. Los Dragons contra Thunders, Universidad Autónoma de Barcelona contra la Universidad de Vigo. Y ahí sí, ahí yo creo que era de esperar. Tenía que ocurrir. Aquí estoy solito en mi isla de apoyo máximo a la Universidad Autónoma de Barcelona. Mientras tanto, la Universidad de Vigo que predomina en estas predicciones. Dierkas, ¿todo el mundo votaba a la Universidad de Vigo, macho? A ver, ya por puntuaciones, ¿no? Te hemos dejado un poco como luchando en las termópilas, ¿no? Tú solito contra todo este vendaval de gente apoyando a Thunders. Yo creo que la Universidad de Vigo si hay que elegir es verdad que es la clara favorita. Pero es verdad que a lo mejor si no dependieran de sí mismos o no se jugaran nada, yo te digo que confío en Dragons. Pero entendiendo que Thunders tiene que asegurar su posición en playoffs, van a ir a ganar sí o sí y por lo tanto va a ser un partido muy disputado. Pero bueno, Luchi, al final, mira, lo malo es que estás solo, lo bueno es que si ganas te puedes reír de todo el mundo, ¿no? Claro, claro, no. Desde luego que sí y además yo es que, ya te digo, he visualizado en mi mente, he hecho ese ejercicio de cerrar los ojos fuerte y he visto, de verdad, he visto a Blidad, Guaya y Guido ganando a Garb y Lechu. He visto a Poshio plantándole cara a Rochetiñas. He visto a un Nasus que me viene aquí a gankear también, en este caso una Umbra, que también está flipándolo, pero lo que sí que no he visto es nadie pudiendo con el efecto Molanes, tío. Lo único es que Molanes se borre del game. No sé cómo va a ser, pero desde luego que va a ocurrir. Umbra, ¿quieres hacer tú los Pixivans? ¿Los ves bien? Casi mejor yo, ¿no? Sí, mejor yo, venga. Baja un poquito. Vamos a ir con los Pixivans. Aquí estamos, Dragons, Universidad Autónoma de Barcelona contra Thunders University de Vigo. University, bueno, universidad en inglés, University. Primero van por parte de Dragons fuera Sindra. ¿La juega Perchoni? No lo sé, pero está en meta. Con lo cual, la quitamos, ¿no? Segundo van por parte de los Thunders, quitan a Nunu. Esta puede ser dirigida y esta tiene sentido. Kled, comentabas tú antes que podía estar fuerte que esos primeros niveles donde incluso puedes divear como te tienes que bajar del lagarto, que no me acuerdo cómo se llama el lagartillo donde va subido. Uf, no. No, nos lo dirán seguro porque Zebra sí que se lo sabe. No sé si está en comunicación, pero igual nos lo comentan. Yumi fuera, la hemos visto también fuerte en el primer partido y Aksan, que creo, creo, si no recuerdo yo mal, que va dirigido ese van hacia Perchoni porque se lo ha jugado alguna vez o al menos lleva bastante partidas con él. In the middle, no estoy seguro, ¿vale? No me lo toméis en cuenta si es de Garby, pero uno de los dos sé que lo ha jugado bastante, con lo cual no voy a decir que no. Y, pues muy lógico también, Kitana Shaya, primera elección, puede ser, el mundo podía ser, se lo había jugado Pocho ya en otra ocasión. ¿Con qué empezaría esta composición? ¿Cuál es la elección? Porque yo, seguramente aquí diría, ¡ay! ¡Ay! Que nos está viendo. El diablo, el dragón, ¿no? De Barcelona, al dragón de San Jordi, el dragón de la Universidad Condal que aparece en forma Aurelion Sol y cuidadito, porque a lo mejor el que se saca el rengar no es la Universidad de Barcelona sino la de Vigo, este Dierkas. Ojo, cuidado, que este rengar ya lo hemos visto junto a Ivern. Esto podría ser un auténtico golpe de intenciones por parte del conjunto de Thunders. La verdad, ¡ay, 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 ¡ay! ¡ay, 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 Ha vuelto a pasar, ha vuelto a ocurrir Están juguetones, Dierkas, Están juguetones! Yo ya no sé dónde estoy, Aluche, yo ya no sé dónde estoy. Rengar y el bueno de Ivern junto a Margarita para el conjunto de Thunders Universidad de Vigo a ver qué va sacando Dragons porque se están montando unas composiciones de lo más interesantes, Aluche. Bof, rango con Seraphine, probablemente además te digo que te la adelanto que creo que va a ir abajo, no creo que vaya otra vez abajo Aurelion, creo que va a ser Seraphine la que vaya a la línea inferior y debería piquearse probablemente, exacto, un support, en este caso Rakan, oye, pues, yo ya he visto esta botlane, tanto la de Rengar con Rengar Ivern, como, oh, esto sí que me gusta mucho, Maokai, no lo habíamos visto en todo el día, un pequeño engajeador, muy bien, es que además los pimpollos se potencian con las hierbas de Ivern. Bof, 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 está creciendo esto, está creciendo esto, dime más campeones que puedan, o sea, nos falta, nos puede faltar un top o un jungla, depende de dónde vaya Maokai, yo creo que en uno contra uno, o sea, de normal podría ir a top, bueno, ahora lo analizamos, de momento Darius fuera, no quieres tenerlo enfrente bajo muchas circunstancias, Sposho es un top laner tradicional, digamos, ¿sabes? De matchups, o sea, de campeones, pues eso, Mundo, Darius, Garen no se lo ha jugado pero seguro que lo juega, ese tipo de picks que son como de toda la vida, ¿no? Como se suele decir, de toda la vida. Jax fuera, no quieren que se lo jueguen, no quieren que se lo quiten tampoco, así que deciden echarlo para afuera y bueno, yo creo que ahora tendrían que tarjetear la Universidad de Thunders, yo creo que va a ir a por otro segundo top laner, yo creo. A ver qué queda, también abierto, porque ya va quedando cada vez menos, ¿no? Sí, han quitado, por un lado han quitado Kled, Axan, tal, bueno, pues se puede jugar un Orn o un Sion, iba a decir, les queda Sion abierto todavía y por parte de la Universidad de Barcelona yo creo que tarjetearía sí o sí a ese Mid, ah no, pues va a ser al top, a Fiona. Pues Nar, Nar. Es que Nar y poco más. Sí. Ahí está Blidadwa, digo, Guido, el joven Guido Blidadwa ahora en Pantasha, si no me equivoco. Bien, 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 está interesante, está interesante, esta composición me gusta. Si me sacas un Galio me cambio de equipo, Garmin, me cambio de equipo. pero esto que es, amigo, pero esto que es, por favor, mira, una Camille interesante, han quitado a Darius, han quitado a Orn, han quitado a Fiora y han quitado precisamente a Jax, con lo cual iban preparándolo, iban cocinándolo. Oye, me encanta esta composición de Galio, de Rengar y, madre mía, Ilaoi, que bien, más fantasía. Muy bien, Ilaoi es perfecta porque todo lo que tienen los rivales ahora mismo es melee, por ende van a tener que acercarse al rango de Ilaoi, Ilaoi es un campeón muy de aguante en posición, tipo Eimerdinger, o sea que bien seleccionado, Atrox no entraría muy bien en la composición. Entraría un Silas ahí yo creo, ¿no? Eso a lo mejor sí, para tener muy buen early. Xin Zhao, sí señor. Eso está, eso está muy bien. Oye, yo creo que la composición de Dragons, bastante on point, la de Thunders es el, el, el típico, no sé si conoces, el Turbo Atraco, el Turbo Atraco es ahora una Sivir de Adekarri y es Turbo Atraco de manual. Uf, me cuadraría, una Sivir, una Tristana también me podría cuadrar de Adekarri aunque no sé si está mejor o peor. Fíjate, la Camille, ah, vale, claro, no, pero la Adekarri es Rengar, claro, claro, ya está. Entonces tiramos para arriba a Camille, la Bodlein de los saltitos, el mid de Galio y tenemos al señor Molanes con ese Maokai que va a hacer cositas y enfrente, pues bueno, lo que decíamos, la Seraphine con, la Bodlein compuesta por Seraphine y Rakan, bastante fiable en principio, no debería tener mucho problema, cada vez que se tire Rakan le puedes tunear delante, tiene mucho rango. Ahí vemos el 50% de piqueo, o sea, perdón, de piqueo, no ha sido baneado nunca Rengar, sí que se ha piqueado el 9,9% de todos los partidos, estos son dos partidos, y 50% de win rate, una vez sí, una vez no, esto es sencillo. Totalmente. Ahora vamos a ver, dime, dime. Yo quiero ver Hilaoi ahora mismo, voy a tirar un poco de ideario, Hilaoi ha aparecido dos veces, de esas dos veces han sido dos piqueadas, lógicamente no ha sido nada relacionado a baneos, pero creo que no ha ganado ninguna de las dos, 0% de win rate por parte de Hilaoi, eso es preocupante porque es un campeón que es verdad que no está en el mejor de los estados, no sé si lo juegas mucho, pero a mí me gusta un montón porque hay un, yo la juego de support, pero porque soy un poco así de estúpido, la juego de support porque tiene un, no voy a decir bug, pero si atraes a alguien con su E, la sombra, te da una marca de cosecha oscura, entonces yo juego Hilaoi de support a farmear cosechas oscuras, entonces creo que arriba, creo que es un muy buen pick Hilaoi, va a ser muy determinante y escúchame si te digo que creo que Dragons podría ganar la partida solamente por Hilaoi porque es un baluarte sobre el que jugar alrededor de y el rival, la manera que va a tener de jugar es Rengar entra en invisible, Galio entra después con la entrada heroica para defenderle y Rengar intenta salir, pero si ahí tienes plantada una Hilaoi que consigue tirar la ultimate con todos los enemigos alrededor, porque es una composición prácticamente todos son melés, ojo cuidado que Dragons tiene oportunidad. La gente en el chat estaba pidiendo que se sacase Pocho, que se sacase el morde y Pocho les dijo espérate ya verás tú, literalmente ha puesto espérate ya verás tú cuando vean la elección va a flipar. Qué maravilla, bueno pues van a ser yo creo el partido o de los partidos más divertidos, no tiene por qué acabar rápido, no tiene por qué acabar lento, o sea, es bastante imprevisible dependiendo mucho, mucho, mucho para mi manera de verlo, si la botlane se consigue poner por delante la de Iber Rengar va a sufrir muchísimo ser afín en mid-game y Rakan va a poder hacer lo que puede hacer un Rakan que es bastante pero no demasiado y yo creo que lo que tú decías Ili Aoi ahí o Ilaoi como dicen en inglés va a ser básica para que cada vez que se acerquen se lie a pegar tortones y tal. ¿Qué ocurre? Que juega contra una Camille veremos a ver si el power spike de Ilaoi no se va a la mierda o a la puta o donde sea por culpa de esa Camille que le corte con cada una de las iniciaciones o que le tenga dos muertes por debajo. De momento a la botlane todo el mundo como encontremos a quien tenemos que encontrar va a haber jaleo no les han visto uy cuidado porque en la Universidad de Vigo tampoco les han visto está entrando muy poquito a poco ahora sí se van a encontrar en sus plantallas tiene que salir ser afín corriendo en este caso un poco trufero un poco bueno mira vamos a darnos una vuelta a ver qué pasa ser afín también te digo estaba muy bien puesta en el río tiraba incluso podría haber tirado para arriba también han dejado los los guard y ahí acaban ahí esperan de hecho nos lo estaba mostrando yo creo porque se van a quedar en ese seto en ese bus hasta que llegue la botlane enemiga y les van a intentar hacer la chiseadita creo yo creo yo mientras tanto posho que ya va dejando los tentáculos por la grieta y comienza un poco las posiciones perdón de cara a bueno pues empezar con los bufos empezar con la partida y veremos a ver qué nos depara esto es que yo no sé cómo encarar esto yo me lo voy a intentar tomar todo lo más en serio que pueda pero es que son muy majos todos los jugadores de estos equipos que es un duelo entre comillas por todo lo bajo pero jugándose cosas tanto el honor como la capacidad de meterse en playoff y que tenemos estos drafts por delante bueno pues va a estar interesante va a estar bastante interesante como bien dices Aluche porque es que vamos a poner un poco también al día de nuevo sabemos que Dragons se juega bastante en esta partida porque es la victoria que le podría dar un poco el honor para terminar la partida para terminar perdón la liga hacer el split de primera por todo lo alto para tener al menos una victoria pero es que Thunders Vigo depende de sí mismo para entrar en playoff necesitan esta victoria como el comer me sorprende muchísimo cómo han querido jugar esta boldlane con un Ivern Rengar así que oye súper súper contento por League of Legends de champán el buen lol champán es lo que tenemos ante nosotros exacto te diré que no es la primera vez que se juega esta boldlane que se la juegan en concreto en la universidad de Vigo ya se la jugaron cuando cuando bueno cuando tuvieron que se la jugaron y la sufrieron o sea también que tuvieron que jugarse también en top algo duro pero acá va el primer engage Galio que tira de la si no me equivoco está intentando evitarlo Martín Martí que de verdad que en esta partida va a tener su digamos su manera por cierto Martí que está jugando por Jimmy o Jimmy por Martí esto es una novedad porque aquí antes teníamos un Jimmy y ahora nos han puesto un Martí no sé si hay información al respecto entiendo que debe ir un poco de la misma mano que la UDG que les habrá faltado algún jugador a última hora o simplemente es que la cuenta está puesta por Martí IJC 0-1 en cualquier caso ese Aurelion que casi casi moría aquí Pocho que está tradeando bastante bien aprovecha los tentáculos aquí Rochettiñas se lleva un le ha pegado bastante bastante le ha salido bastante bien el tradeo porque se llevaba un torretazo el señor Rochettiñas en cualquier caso 24-20 en la jungla Xin Zhao y Molanes Maukay que de momento no no han intervenido demasiado no han conseguido esas kills sí que han intervenido pero no han conseguido esas kills y bueno mientras tanto Rengar pues jugando en los bus básicamente salto me llevo salto me llevo salto me llevo Martí que va a estar jugando de vida pero tiene a su jungla y tiene a Mister preparado Perchoni que va a buscar un poquito a ver si hay jaleo o no hay jaleo dice por aquí pum me quito este minio hay jaleo abajo se puede ver ha bajado a echarles un vistazo a Molanes y ya nada más bajar ya se ha liado y ahora mira la presión está recuperando bastante vida ha tenido que gastar el curar si no me equivoco exacto Seraphine y el flash también se tienen que ir para atrás está también el pimpollo haciendo de las suyas Maukay que está tanqueando se va a caer Maukay de la ecuación no han conseguido matar a Jarvan perdón a Jarvan al saltarín al señor Rakan el joven Guido que lo está haciendo muy bien Seraphine que tira desde muy muy lejos ha tenido que irse por un lado Molanes perdón Gabri y por otro lado se está intentando marcharle Chubraus que está recibiendo va a morir va a morir se lo van a bajar va a ser la segunda kill pues bueno la Universidad de Barcelona que se lleva las dos primeras kills y oye quién lo iba a decir quién iba a decir que este plan le iba a salir bien a la Universidad de Barcelona y mal a la Universidad de Zander de momento y que lo digas Aluche Bliadwa que bueno se ha llevado dos kills yo creo que Guido lo ha hecho muy pero que muy bien de hecho en ese diveo creo que la acción del soporte ha sido lo más relevante de todo porque se ha mantenido con la mente muy fría con mucho movimiento esquivando todas las olidades perdón muy bien la verdad es que el arranque de partida para el conjunto barcelonés creo que no podría ser mejor la verdad de hecho casi mil arriba de oro con dos kills a este minuto y ahora lo que tenemos es actividad con esta y la hoy que está solita a Pocho que ya se le ha borrado la sonrisa de la cara en un 2 contra 1 que no podría ganar pero oye este flash que ha tenido que gastar vamos a tenerle más defensivo en estos últimos minutos que nos siguen ahora porque lógicamente sin flash y la hoy es uno de estos campeones y a ver si es que en este caso Rochettiñas no quiere frisear o algo porque sí que eso le podría traer serios problemas a Pocho pues sí Pocho que además no se le ha pensado nada en cuanto lo ha visto ha flaseado para allá Martí JC vale tenemos ahí Martí o Martí JC JC me mola pero a lo mejor no es tan así así que Martí JC le tenemos por ahí aquí saltando el señor Garby que pega bastante pero que el joven Guido pues bueno el Rakan desplazamiento salto voy para adelante para atrás no ha gastado ni siquiera el W para escapar simplemente tirando de las dos es que tiene le es suficiente están intentando localizar a Rengar ahí está Rengar salta en ataque tira el W comentábamos que la tenía fuera de cooldown con lo cual la ha podido utilizar se ha ido para atrás la ha recibido bastante pero no lo suficiente como para hacerle daño y comentabas tú que Pocho se quedaba sin flash y se va a meter un poquito en problemas creo que no le afecta tanto como si fuera el midlaner obviamente porque bueno porque siempre eres un poquito más rocoso entonces vas a tener que jugar con mucho cuidado desde luego que sí para no dar sobre todo kills pero no es tan tan complicado quizá o tan risky jugarlo así porque eres el top y al final ¿a qué le importa el top? la verdad es que sí y lo dice un top perdón pero sí es como que es un rol que pasa un poquito más desapercibida al principio más aislado no desapercibida tienes un pacto pero no tanto como en otros parches o en otros tiempos cuidado mister que se ha metido en un lío es Dierkas vamos a ver mister que está solito tiene que salir de ahí maista por favor muévete porque van a acabar contigo madre mía ¿por qué te metiste ahí? ¿qué necesidad había? faltaba tu top laner tu midlaner tampoco muy rara esta jugada del jungla del conjunto de dragons que al final hace que puedan llevarse el primer dragón de la grieta el efecto molanes ya está empezando a tener sus frutos sí, sí está empezando a funcionar se huele se huele se viene el licor café está actuando molanes suelta un pinpollo antes de tirarse ha intentado pillar todo el combo ultimate por parte también de maokai se lleva todo va a morir uno de los dos joven guido buen flash también pero en el que no ha podido escapar es la serafín y ahora que se acaba también el efecto molanes sigue adelante llega maister nada flasea el muro muy tranquilito el bueno de molanes que ha hecho una muy buena acción entre los dos ganando tiempo haciendo sobre todo el tiempo suficiente para que llegara su compañero desde la midlane Ferchoni utilizando la entrada heroica no le ha costado mucho pulsar la R sobre su compañero y terminar una acción que a priori molanes la ha hecho de 10 por lo tanto la ventaja a priori que tenía el conjunto de la universidad autonómica de Barcelona se va a revertir la ventaja de nuevo la coge la universidad de Vigo y ojo cuidado porque a minuto 8.30 este partido en esta situación está todavía muy ajustado las composiciones escalan de una manera un poco parecida lo que sí que me sorprende es lo bien que está funcionando esta combinación entre Garbi y Lechu que bueno esta combinación Rengar-Ivern no está sufriendo nada contra lo que debería ser un problema no está sufriendo porque la están jugando yo creo con bastante tranquilidad no se están yendo demasiado arriba están ganando un poquito en el fan aunque prácticamente está igual porque lleva ese objeto que era el antiguo targón ¿no? el antiguo targón está más o menos equilibrado y oye 2-1 para serafín 1-0-1 para Rengar va a estar bastante bien cuando de repente te encuentran en la jungla ¿quién se lo ha llevado? Molan es quien si no se va a incorporar también Rochettiña se ha comido un poquito el muro pero escapa también Molan es que bonito con el combo no ha podido hacerlo finalmente tira el ultimate un poco a Cuenca pero está repasando todo Perchoni está yendo todo el equipo de la Universidad de Vigo en la jungla de la Universidad de Barcelona les quieren echar pero es difícil Camil salta hacia adelante va a pillar a Meister se lo ha petado pero llega el ultimate el genio pero llega Pacho también Camil que tira también en su ultimatum gestec han conseguido un 1x1 asesinato doble de hecho un 1x1 para el Aurelion Sol que quiere más Jaleon buena ultimate por parte de Serafín sigue la ultimate sigue la pinfight y consigue darle la vuelta a la situación 6-4 en el marcador triple para Aurelion Sol ese midlaner se va a poner muy contento el señor MartiJC que va a empezar a jugar bastante fino y oye parecía una ocasión todo empezaba con el robo del Blue de Molanes todo empezaba aquí Vierkas fíjate que bien ya nos saltábamos parte de la acción en este caso Pacho que ya venía de haber sufrido muchísimo en la pelea había utilizado la ultimate y aún así bajo torre le ha venido muy pero que muy bien pero la cara protagonista en este caso ahí lo tenemos ante nuestras pantallas MartiJC que lo hacía muy pero que muy bien se llevaba muchas kills veremos ahora cómo va el marcador de oros con un 4-0 en su haber la vara de las edades ya buildeada completamente que va a empezar a poder cargarla junto a esta lágrima de la diosa ojo cuidado que este midlaner puede ser un auténtico problema empezar con un 4-0 en 11 minutos se puede atragantar y podríamos tener a luche la primera victoria del conjunto de dragons podríamos tener la primera victoria no quiero yo mufar nada por favor no quiero mufar nada pero puede darse puede ocurrir amigos puede ocurrir vale hemos de claro claro esto ya está solucionada ya sabemos por qué no está Jimmy es porque sí que está y es Martí o sea básicamente Jimmy o sea tiene otro tiene el nombre Martí que supongo que será o el apellido vete tú a saber el qué pero es Jimmy o sea no ha pasado nada raro el jugador es el mismo el nombre es el que es distinto de la cuenta su nombre seguía siendo el mismo todas las semanas estas realidades paralelas que me dibujo yo a veces en mi cabeza pues lo siento mucho pido perdón a audiencia no volverá a ocurrir pero es lo que hay o sea a veces se como que se descuajaringa todo en la cabeza por un simple nombre así que queda claro aclarado está gracias también al servicio de producción que nos están haciendo aquí la segunda como dicen en Argentina y mientras tanto pues una Serafín farmeando desde lejitos como puede y un peligro constante cuidado Molanes que está haciendo un poco el diablillo que está en la parte de abajo que los pimpollos se potencian en los buses como has comentado antes y ahora sí ahora sí que bien le han pillado va a estar inmovilizado hora y media o dos horas echa para atrás joven Guido intenta escapar no llega a no llega a poder dar con la W con lo cual una kill bastante oye bastante bien lo que ha sido el engage por parte de de los tres mientras tanto Pocho que está haciendo pupita todo lo que puede con esa habilidad combinada los tentáculos que están recorriendo la línea de top presión constante y ahora primer dragón que comienza la Universidad de Vigo a hacer en el minuto 12.44 segundo dragón perdón el primero ya se lo llevó la Universidad de Vigo este segundo parece que también va a ser para ellos y la grieta va a ser de ojo redoble vendaval bueno velocidad velocidad Romeo no vamos a pensar eso sí Julieta también vaya mierda de grieta yo no te puedo decir otra cosa es la que menos me gusta mientras tanto en la calle central que continúa un poco la actividad y ojo que este heraldo sí que se puede llevar alguna plaquita más dinero todavía para el bueno de Jimmy a mí es que la de viento no me gusta lo siento si soy un poquito así pero a mí la de viento me genera bastante pesar porque es la típica grieta que bueno yo creo que nadie nadie la quiere nadie le gusta y en este caso pues bueno no favorece mucho a nadie porque es una partida la que premia por lo menos por el conjunto de dragón son bastante inmóviles son bastante estáticos cuando se mueven en este caso incluso si tiene que ser en línea recta como pasa con Aurelion y en el caso de Thunders ya tiene suficiente velocidad son suficientemente rápidos creo que en este caso una de las caras protagonistas es Garvey porque está jugando muy muy bien para ser un Rengar en la bolding no está sufriendo nada en esta fase de líneas que es quizá su punto más débil siendo melee y menos contra una Seraphine Rakan pero Aluche no sé minuto 14 de partida nos han dado prácticamente a kill por minuto prácticamente empatado yo creo que este es es el comienzo de partida que los dos firmábamos y me gusta que lleguemos a este punto en esta situación de partida sin duda que lo firmamos porque está en el aire el salvar en honor por parte de la Universidad de Barcelona el meterse en play-offs el tener posibilidades que no es seguro de meterse en play-offs para la Universidad de Vivo y en lugar de jugar a Marrategui con picks dentro de meta y tal han dicho hemos venido a partirnos la cara hemos venido a jugar divertido a utilizar sinergias entre campeones por medio de ultimates y a invadir constantemente esto lo de que el blue lo quiera molan esto el rato me parece un abuso efectivamente se la ha vuelto a llevar y efectivamente así empezó la kill perdón la situación con la que terminó mal la Universidad de Vigo veremos a ver si ahora puede ocurrir de momento se han llevado una kill la parece también por el medio pero se pone a melee el señor Pocho obviamente pero también Martín que tira la ultimate vaya pedazo de ida de olla que es la ultimate de Aurelion aún así tiene problemas madre mía Pocho que no para no para de curarse y de matar creo que se ha hecho una doble o le ha dejado alguna al señor Aurelion mientras tanto se ha escapado Perchoni que estaba en mitad del percal y la botlane que sigue el jaleo de momento nos quitamos del medio a Rakan una vez que nos quitamos del medio a Rakan tenemos una serafín bastante vendida pero cuidado que Bliadwa sabe encaja muy bien la habilidad va a intentar bustearla le ha tirado también el prender está muerta virtualmente se cura pero no va a poder aguantar Garbi que se lleva la kill y ha sido un 2x2 si no me equivoco tanto arriba como abajo bueno están pasando espectáculo Garbi es un espectáculo yo quiero ver cómo avanza este hombre a lo largo de la partida porque tiene un manejo de Rengar tan bonito en línea mientras tanto Posho yo creo que en la acción anterior se ha visto un poco el potencial que puede tener Hila hoy porque ha empezado una acción de un 1 contra 3 y ha aguantado el suficiente tiempo para que su compañero Jimmy llegara con Aurelion sola a apoyarle con el daño pero yo creo que esta partida va a ser de ciertos campeones que no solemos ver fuertes que no solemos ver en partida que puedan brillar porque creo que es la circunstancia perfecta para que lo hagan una partida como esta pero yo ahora mismo sí que veo que hay varias caras bastante reconocibles dentro del Maba por un lado tanto Garvey como Molanes creo que están teniendo muy buen peso en la partida están sabiendo moverse están sabiendo hacer cosas muy interesantes y por otro lado creo que la dupla de los solo laners Pollo más Jimmy está sabiendo jugar a las mismas labillas quizá van un poco más lentos los buenos de Meister y Viad y Guido pero bueno Viadwa eso es pero bueno mientras tanto yo creo que cualquiera de los dos se puede poner más contento míralo lo tenemos ahí la cuña publicitaria que nos va a opacar pues esta acción que viene ahora no pasa nada primero nos contamos que Molanes va como una moto está directamente atacando fuertemente a ese pobrecito Rakan que tiene que flashear incluso y se va a escapar pero los que no os vais a escapar sois vosotros y vosotras de esta promoción amigos y amigas en Prime Video tenemos el documental de Marc Márquez All In Top Adentro que se diría así en español rápidamente no Top Adentro All In es tal cual entonces lo que os tengo que decir es que son una cantidad de capítulos bastante interesante una calidad de vídeo bastante brutal ya os lo expliqué la semana pasada que un señor aquí sabe de cine y os digo que están muy bien hechos que tienen muy buena producción y que te guste o no te gusten las motos os acompañamos os acompañamos os aconsejamos verlo y que lo disfrutéis como acaba de disfrutar esta kill el señor joven Guido ¿no? el Joba Guido sí ahí lo tenemos y mientras tanto la acción que continúa en la parte superior del mapa Aluche no nos dejan hablar no nos dejan parar ni un segundo porque ahora mismo sí que podemos decir que vamos a kill por minuto 9-9 en el marcador a punto de cumplirse los 18 minutos de partida y prácticamente un empate virtual el Noro están muy parejos me gusta esta partida muy interesante campeones normalmente que no los vemos sobre nuestras pantallas mientras tanto Perchoni intentando hacerle algo a Jimmy lo malo de Galio es esto ¿no? tienes un combo si el combo te sale bien y matas genial si no te quedas vendido uno que sí que ha sufrido mucho durante la partida el bueno de Meister 0-3 en el marcador no ha tenido mucho en la partida quizá Chin Sao no es el campeón que mejor esté ahora mismo en el meta tienes mejores alternativas pero oye él ha confiado en ello sus compañeros están bien por lo tanto adelante lo que sí que está claro es que yo no estoy viendo al conjunto de Dragons como para ir 0-6 en la liga me está pareciendo muy raro porque su juego no es malo no no su juego no es malo para nada y de hecho los Searly's han sido bastante buenos durante toda la liga el problema que ha tenido sobre todo es a la hora de cerrar partidas o de ejecutar ese power spike digamos de acompañarlo durante todo todo el game un poquito de falta de concentración a veces otras veces acierto del rival también entonces pero vamos yo sé que este equipo no es para ir 6-0 no porque hayan muchos equipos peores que ellos ni nada sino porque han tenido días de mala suerte realmente que podían haber ganado la partida así que bueno la vida a veces se da como se da pero yo creo que esta de hoy esta de hoy puede ser ahora la Universidad de Vigo no se lo va a poner nada sencillo llega todo en la misma team fight venga tirad más ultimates tenemos por un lado a Jobe Widow y a Martí que están intentando escapar Jimmy te tienes que ir Blidadwa que se ha metido en un lío pero Maester dice yo más todavía a punto de eliminar al señor Pocio pero no Pocio se tira para adelante Blidadwa que está a poca vida se lo carga Perchoni también viene Jobe Widow que escapa a través del muro saltando con la W al final si no me equivoco han sido un 2x1 un 2x0 perdón para la Universidad de Vigo y Pocio ay que vienen a por ti está corriendo como Pocio sin cabeza amigo te vino todo el equipo el galio el pelotudo voló desde arriba te flaseo te recuperó así tal es increíble como está corriendo macho pero que loco pero que se lo va a hacer que tira ultimate madre mía lo que ha aguantado Pocio finalmente entregó su vida pero no fue barato que espectáculo por parte del top laner catalán jugándose Seila hoy y aguantando todo lo que podía se iba se iba pero no aguantó muchísimo el top laner Pocio que no pierde ni la vida ni la sonrisa en su cara que bonito lo hacía yo creo que todavía le falta lubricar un poquito más yo creo que este muchacho puede llegar a hacerse un perfectamente un 1 contra 3 en este caso de hecho si llega a tener la ultimate disponible yo creo que podría haber utilizado todos los tentáculos para aguantar más tiempo y de hecho estamos viendo lo que podría ser un problema futuro para el conjunto de Thunders que es quizá la falta de daño o mejor dicho la falta de DPS al final no tener una de carry estricto en tu equipo puede dar como consecuencia pues este tipo de cosas no es verdad que le ocurre lo mismo al conjunto de Dragons pero Dragons tiene fíjate el quinto de caballería casi lo intentaron sobre Camille que tirando de cables tiene que salir corriendo de la zona se libra muy bien de esta ofensiva y mientras tanto es el conjunto de Thunders el que se reempliega alrededor de la zona de Barón y esperemos que no se lo hagan ¿no? Bueno esperemos que haya más jaleo que es lo que nos está llevando a todo esto de momento yo tengo dudas y no digo malas sino simplemente dudas acerca de cómo está Rochetiñas Camille prácticamente no ha entrado en game solamente en una teamfight que había en top la hemos visto bien pero no ha destacado precisamente por todo su daño aquí el bueno de Pocho que se lleva la sombra de Maokai Molanes que dice da igual yo viví con dolor nací con dolor no me va a doler nada ya en la vida soy un Maokai ¿sabes? estoy aquí para recibir como yo cuando viene el cartero para recibir a ver le están haciendo la presión ahora mismo la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el MIR me parece bien buen timing cuidado el flanqueo de Molanes está baqueando van a dejar la presión al libre van a dejar que todo se equilibre y mientras tanto abajo bueno Chinzao que tiene que ir a defender la torre porque Camille está avanzando haciendo un poco la del split pusher que es un juego yo creo la que tiene que hacer ¿no? 1-3-1 y a funcionar totalmente yo creo que ahora mismo los juegos se acaban de separar por un lado el conjunto de Vigo que sabe que le funciona muy bien esto al final le tiene uy se nos fue pausita va a ser va a ser el día de las pausas también te digo voy a aprovechar la pausa para saber yo que soy nuevo y no me entero mira ha sido Jimmy con Aurelion quizá demasiado flow demasiado poder ancestral sobre este jugador pero vas a enchar a luche con este pedazo de club de fans que tienes me explicas por favor cómo llevas no sé 10 minutos atesorando toda la atención del chat no entiendo nada a ver básicamente la gente se parte el culo y yo también y tú también entonces al final cuando venimos a pasarlo bien y a a narrar un poquito la competición pero a ver tampoco cómo o sea a ver también cómo va lo que no es competición yo creo que la gente disfruta y es lo divertido yo me estaba meando de risa no podemos tampoco estar atentos al chat prácticamente perdonadnos ya lo sabéis que estamos culo aquí partida y es por esto mismo porque te viene un aurelion y te echa todo el aliento encima y claro como iba petando las marcas llega el ultimate y se acabaron los dinosaurios viergas no queda ninguno tío vaya pedazo de meteorito joder pero literalmente además se ha desconectado nos ha echado de la partida es que se está cargando la conexión este hombre basta ya por favor qué locura claro es que cada vez que el aurelion es que entre que es la uab que es el dragón que son los dragones que viene con un aliento espectacular madre mía está marty diciendo se me va a quemar el router literal tanto mega qué barbaridad pero es que lo malo es que el cebollazo en este caso de jimmy igual le ha desconectado el juego a roxetiñas o sea quiero decir tú imagínate que le has sacado del servidor de torneos o sea es que ese cebollazo te desconecta vamos te desinstala el juego tú decías antes que te desinstalaban a ti cosas en el ordenador pues yo creo que ahora mismo roxetiñas se está instalando otra vez el juego porque no sabe ni dónde está vaya cebollazo qué barbaridad sí 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 guapísimo bueno vamos a tomarnos un pequeño parón está la partida pausada vamos a respirar un poco porque madre mía la que ha caído a ver tenemos por un lado una botlane de rengar y iber que está funcionando y que ha superado el early game tenemos por otro lado a un dragón que tira meteoritos con las ultimates y que hace que toda la grieta del invocador se estremezca y luego por otro lado tenemos a los split pusher camil por un lado y galio que la han mandado también a otro sitio y bueno y el efecto molanes y pollo con una yaoi es que hay de todo macho es que me cago en la leche entonces lo que quiero decir con todo esto es que hay tanta información que dar que tenemos que estructurarla bien tenemos que poner las cosas en su sitio estamos a punto de que pasen cosas está el Nashorab está el cuarto dragón a punto de llegar y es el momento de la partida en la que se puede decidir todo la sorpresa entre comillas es que Barcelona está llegando en una posición no solamente buena sino de poder pueden presionar todavía y pueden lograr hacer cosas interesantes y por otro lado tenemos a una universidad de Vigo que en teoría en las teamfights debería funcionar muy muy bien con ese engage de molanes por medio de Maokai o sea que ahora mismo está todo un poquito en el aire es que es una partida también te digo que es la típica que para castearlas es complicada porque es muy ágil es muy rápida hay mucha movilidad tanto por parte de Galio como Aurelion como Rengar quitando Hilaoi que es una piedra que no se mueve el resto es verdad que es súper rápido Camil entra y sale con las cadenas quiero decir hay ahora mismo tanta actividad y tanto movimiento en pantalla que muchas veces es muy difícil Camil entra y se pira está lista en todo momento y no hay ningún problema o sea que es una manera de jugar muy típica además cuidado con el segundo navajazo de la cheira porque saca como el primero te da pero el segundo es como acá atrás y media vida menos bueno nos deja la partida muy calentita teamfight en el medio el dragón que sigue haciendo la suya se quita de momento a Rengar también se va a quitar a Iber y cuidado cuidado porque Jimmy ha venido hoy a jugar Jimmy ha venido hoy a ganar esta partida Jimmy que viene muy muy fuerte y ojo cuidado porque Aurelion soles de estos campeones que cuesta que arranquen pero según evoluciona la partida ganan más y más poder en este punto de la partida nivel 15 que es el máximo nivel de la partida creo que lleva 8 kills si no me equivoco y encima un varón Nashor vamos a ver porque si este jugador hace y juega bien sus cartas yo creo que esta partida la tiene bastante fácil Barcelona ojo tienen que jugarlo con cabeza porque puede ser que a través de macro el equipo de Thunders es mucho más ágil en las rotaciones y eso es lo que les puede funcionar que se despisten y Camil empieza a tirar Torres tal eso sí pero si la partida sigue como tiene que seguir a priori debería ganar el conjunto de Barcelona por primera vez en todo el espíritu de primavera Aluche he's coming home he's coming home madre mía estoy más nervioso que cuando juega el baño no te digo más estoy esperando a ver qué pasa cuarto dragón sobre la palestra está a punto de salir han hecho una buena setup más o menos de la palestra más o menos porque hay algún que otro lo ha repetido por ahí pero bueno está pepeando Pollo allá está Pollo cubriendo el pit de dragón dos en el medio uno arriba y otro abajo me parece bien se va a incorporar también ¿quién? Camille Camille cuidado que empieza la saranana Galio que tira la habilidad para estunear a todo el mundo ultimate por parte del señor Maokai va a llegar el meteorito y me lo estoy viendo venir la universidad de Vigo sufriendo cae el primero de la universidad de Vigo cuidado porque Pollo está muy fuerte salta chinzao directamente contra Iber pero está acabando la parte de atrás también el señor Jimmy con todo el mundo ese dragón está intratable madre mía cómo juega el equipo catalán están llevándose la team fight Bliadwa que se une a la fiesta y está yendo también a por el Galio porque quiere acabar con él cuidado que no sea una forzadita de estas típicas nada, nada se va para atrás va a ser un dragón menos para el alma un dragón más para la universidad de Barcelona y cómo está jugando Jimmy y cómo están puleándole y pileándole perfectamente para que lleguen estas kills en el dragón ¿verdad Dierkas? sí además que es que no puedes ignorar en este caso cuando han entrado Pocho y Meister no puedes ignorarlos porque hacen daño aguantan un mogollón pero claro mientras te distraes con el potencial de estos dos jugadores tienes en este caso a Jimmy haciendo un daño brutal y fíjate nos enfoca la cámara la cantidad de guards por metro cuadrado que tiene este equipo yo creo que estos guardias son para flexear o para que cuando el rival lance una visión una lente esta de visión total se líe entre clicar al campeón y clicar al guardia porque no es normal en tan poquito espacio de la grieta tener el río tan guardiado por favor el río no se puede contaminar tiene que permanecer limpio tanto guardia deja mucho residuo chicos de verdad estos chicos de Vigo como estáis viendo aprecian mucho el agua no echan nada al río en cambio pues mira el conjunto de dragons mira como lo tienen hecho de momento el conjunto de dragons tira con la barceloneta que ya es bastante y tira para adelante cuidado este engage que puede ser muy interesante lanzaba Iber lanzaba también Volanes pero se pira para atrás volando es que no le pillas es que es un dragón brother es que los dragones vuelan tronco es que así no se puede madre mía el billete a cuánto está por favor me quiero marchar a Bruselas en un viaje de business llévame a Aurelion aerolínea suave aerolínea suave han pasado al pobre Garby el Rengar salta pero no sale está con el encanto activado Jova Guido ha recibido muchísimo daño cuidado que le pueden matar tiran la torre y siguen adelante mira que área tiene ya Aurelion que área tiene mientras tanto Camil que está acabando con lo que tú comentabas intentando presionar a nivel de macros ya que en las teamfights no te puedo ganar y voy a tirar torres hasta que tengas que irte de la teamfight y entonces ya estaremos en superioridad eso es así van a jugar en este punto las teamfights del conjunto de dragones son muy muy fuertes pero en cambio Camil ahora mismo es el mejor duelista no le hace frente a nadie de hecho hay un riesgo tremendo porque Ilaoi es un campeón muy bueno siempre y cuando consigue impactar con su E al rival si no lo hace es pasto de cañón en este caso carne de cañón perdón y Camil puede hacer lo que quiera con él entonces esto perfectamente lo sabe el conjunto de Thunders la Universidad de Vigo que sabe que su mayor potencial ahora mismo es Camil y va a intentar aprovecharlo al máximo lo va a mandar una línea lo va a mandar a otra va a intentar ser lo más rápido posible y si les toca incorporarse y juntarse todos entonces tirar de teleport pero hasta entonces le van a dejar pushando porque incluso se ha hecho una hidra voraz que es perfecto para poder pushar líneas y demás así que ojito que Rosettiñas puede decir mucho en esta partida Rosettiñas de hecho yo creo que va a tener que elegir perfectamente el momento de incorporarse a la teamfight para ser el prestigitador o sea una vez que esté cazado alguien es cuando se tiene que tirar cuando se tiene que aislar del resto con el ultimatum gestec y conseguir pero claro es que tiene el elemento posio delante tío es que una Illa hoy no es fácil de bustear tiene que haber gastado la ultimate 100% seguro y además de haber gastado la ultimate esquivarle a lo mejor esa habilidad para que no te quite la sombra etcétera es complicado es complicado tiene un trabajo por delante ahora la Universidad de Vigo bastante grande mientras tanto la Universidad de Barcelona que está oyendo Losing the sky with diamonds suena ahí en el fondo ¿sabes? suenan los Beatles están sonando allí y están diciéndoles venid hacia la luz porque es vuestra a ver si pueden llegar y no se pierden por el camino que estos chicos son despistados a veces vamos a ver la trampita que quieren hacer silencio luche silencio está viniendo está viniendo cuidado Garby cuidado Garby que no te vea que no te vea bueno mientras tanto el que sí que ve oye y les pilló con el carrito del helado que bien Molanes como salvaguarda Molanes el efecto es el efecto Molanes el Obamacare del League of Legends es el hombre que guarda y que protege a todos los a todos los de su equipo yo creo que sí de hecho Molanes es el pollo de su equipo porque lanza timposhos boff 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 que mamen suelo por favor sí hombre está pollo y está el pinpocho están los dos mientras tanto hay una teamfight en la jungla llega Galio desde el cielo meteorito que vuelve a acabar con la raza Jordel en esta ocasión serafín está ayudando mucho también chizao también pero la universidad de Vigo se está recomponiendo a marchas forzadas cuidado cuidado porque pueden hacer mucho daño ahora está por delante se ha quedado solo el pobre pollo triple para el señor Rengard y cambia otra vez la partida 18-18 53-52 de oro y un bueno mira cuéntamelo cuéntamelo cómo ha ido por aquí no es normal esto que ha ocurrido la verdad hacían muchísimo daño pero es verdad que caía Jimmy al final se terminaba quedando solamente pollo había muchas hierbas y Garby ha empezado a encadenar salto de hierba salto hacia la otra hierba y así ha empezado a encadenar autoataques y creo que eso ha sido lo que ha decantado la balanza a favor del conjunto del lado rojo ahora mismo la universidad de Vigo que acaba de dar la vuelta completamente a la partida y con este Baron Nashor se mete más que nunca en la partida y ojo cuidado que pueda aparecer también el dragón que podría significar el alma para el conjunto de Vigo empiezan a caer los teleports para intentar hacerse con la vida de este último dragón cuidado cuidado que Barcelona lo tenía lo tenía en las manos acariciándolo y a Luche se le puede ir es que puede llegar el power spike de varios campeones por parte de la composición de Vigo y eso puede ser básico en las siguientes teamfights está con la presión además ahora mismo del Baron Nashor la universidad de Vigo y a ver ese dragón porque es el cuarto es el que les da alma ya hemos dicho que el dragón de viento no es que sea la mejor grieta no es que sea el mejor dragón a lo mejor para esta composición pero bueno hace provoca digamos esos desplazamientos rápidos durante la grieta del dragón de viento vamos a ver qué van a hacer las etapas un poco truferilla aunque tienen ahí un pinguar bastante bueno la universidad de Barcelona y tenemos que ver quién se incorpora primero mientras tanto han empezado el dragón Rengard ya está pegando muchísimo se cargan a Margarita aprovechan mientras tanto para intentar gustear al dragón la universidad de Vigo que va a entrar en combate de 3 a nada ha pillado la sombra ha tirado la ulti serafín se tira todo el equipo contra la bonde incorriente llega el meteorito de Aurelion también el ultimato de momento no ha muerto nadie están a punto de morir la universidad autónoma que va perdiendo esta teamfight están cayendo la primera que ha caído en manos de serafín perdón de Rengard ha caído también Molanes una pena porque Vigo se pretendía hacer el leyes no lo ha conseguido pero sí ha conseguido hacerse con la victoria esto huele a galegos cover catalanes over catalanes sí la verdad es que ahora mismo el conjunto de la universidad de Vigo acaba de dar un golpe sobre la mesa si ya la teamfight anterior había salido bien esta ha salido mucho mejor eis para el conjunto de los chicos de Thunders ahora mismo me estoy sintiendo muy mal por dragons la verdad iba con mucha ventaja y en apenas un minuto y medio se le ha dado la vuelta a la partida era o sea perdón buffo de varón conseguido el cuarto dragón y el alma para ellos que lástima creo sinceramente que se han quedado sin daño estamos viendo de hecho a Roxettiñas que recibe muchísimo daño y no cae a Garvey que recibe muchísimo daño y no cae y creo que es porque se ha quedado vamos a decir sin fuelle no sé si has tomado alguna vez la típica hamburguesa que tú sabes que la hamburguesa está buena pero que le falta como ese punch que le falta como ese esa salsa de pepinillo ese algo que tú dices un toque distinto pues yo creo que es lo que le ha pasado a dragons que sí que pega que las acciones tal pero ya se ha quedado sin fuelle se ha quedado sin daño y este coche no da más en una cuesta arriba no está pudiendo acelerar está un poco gripado el motor ahora mismo yo creo que esto es cuestión de tiempo o sea si consiguen aguantar un poquito más Barcelona sin que se les caigan todas las torres de momento no por suerte no ha caído ningún inhibidor minuto 33 tienen que tienen que aguantar una teamfight y ganar la siguiente ese es el orden en el momento en que aguanten un engage como los que le han venido los tres últimos que han perdido que aguanten un engage y consigan aislar a un campeón y matarle van a poder hacer frente a un 4 contra 5 o una teamfight ¿cuál es el problema? que cuando hay elementos de por medio tipo varón Nashor tipo dragones etcétera tienes que contar con ese también con lo cual ya la cabeza la tienes dividida si aguantan una teamfight y consiguen sacar algo de beneficio en esa en ese push van a avanzar mucho se van a quitar mucha presión y van a conseguir a lo mejor hacerse un objetivo neutral que les puede dar cierta estabilidad de cara a tirar muchas estructuras pero para que llegue eso primero tiene que llegar una teamfight en la que saquen ventaja de momento jugando muy bien Garby y Lechu poniendo un montón de buses un montón de setos sobre la grieta y Molanes pues utilizando bastante bien y con bastante criterio tanto su combo como la ultimate bueno complicado pero no difícil ahora está como estaba la Universidad de Vigo hace 15 minutos más o menos la Universidad de Barcelona yo creo sí porque además es que estamos viendo ya no solamente que en este caso Rogetini ha mejorado mucho que se ha vuelto un campeón muy fuerte sino que es que estamos ignorando un poco el potencial de Perchoni pero es que Perchoni se está buildeando AP se está buildeando puro daño tenemos de hecho creo que una puntuación perfecta creo que iba a 6-0-12 en plan una salvajada ya nivel 18 con la build prácticamente terminada a falta de un ítem y es que fíjate que se puede permitir el lujo de hacerse un uno contra uno contra el bueno de Jimmy y ahora es que el está solo vamos a ver cómo gestiona el estar solo en este punto llegan su ayuda a Rogetini y vamos a ver si puede con Camila hacer algo va a llegar la entrada ahorita para defenderle la extinción completa por parte de los dinosaurios que no van a acabar con su vida continúan vivos ellos dos un army of two que está siendo capaz de aguantar contra todo el equipo ¡Roxetinias! ¡Menudo bofetón! ¡Ay, mi madre! Galio que continúa vivo con una doble kill vamos a ver que Rogetinias vuelva a entrar ¡Cuántísimo daño! Por parte de las cuchillas triple para Galio ¡Dale la penta, por favor! ¡Dale la penta! ¡Pocho que va a caer! ¡Penta! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Qué locura! ¡Madre de mi vida! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Se tiró al TP! ¡Se la pela muchísimo! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Madre mía! ¡Que se va a morir! ¡Se mueren las cetillas! ¡Pero se muere el solo! ¡Qué barbaridad! ¡Esa penta kill en el último momento! ¡El magnífico Perchoni con ese Galio se la llevaba victoria para la Universidad de Vigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien sufrida! ¡Está haciéndose el muerto lechu! ¡Están riéndose todos! ¡Madre mía! ¡Qué partida! Créditos y todos los Viga para la Universidad de Barcelona dignísimo rival en este tira y afloja ¡Qué barbaridad de partida! Y la Universidad de Vigo presentando su candidatura para estos play-offs que se van a definir en la última partida ¡Qué locura! Otro equipo más para los conjuntos que van a optar a luchar en estos play-offs la Universidad de Vigo que ha jugado una partida yo creo que al final el escalado les ha pasado vamos ha hecho justicia porque tenía que pasar Camil ya imbatible lo que no me esperaba yo es Perchoni yo lo iba viendo iba viendo este tipo en cada teamfight entra mete todo el daño se da la vuelta coge asistencias coge kills pero hombre creo que iba 6-0-12 y marcharte con una pentakill yo creo que bueno este muchacho yo no sé cuánto daño habrá hecho pero Galio es uno de estos campeones que no están listos para hacer esto pero lo ha conseguido yo creo que ahora mismo tienen que estar muy orgullosos del partido que han hecho tanto es así como los del conjunto de Dragons porque Aluche al César lo que es del César ha sido un partido igualadísimo y muy bonito de ver para todos ha sido muy bonito ese midlaner que llevaba 11 kills a 3 minutos o menos de acabar la partida ese señor Jimmy y también la boldlane que ha aguantado muy bien la fase de líneas tanto Serafín como Rakan de hecho en el diveo que le han hecho a Rakan les ha chuleado bastante bien ahí que ese highlight queda para el futuro queda bastante bien también te digo una cosa todo esto no podría haber sido posible sin el aguante de Poshio también en la toplane que ha jugado una ya hoy bastante bastante digna y te diría de los picks que mejor le he visto jugar yo como más cómodo más hecho elemento utilizando muy bien las habilidades y bueno ese final por bot en el que literalmente una penta de Galio yo creo que hace años que no la veo o sea años a años además Galio incorporándose a la teamfight como debe ser desde la empezó perdiendo o sea tú ten en cuenta que la acción comenzaba con él solito abajo recibiendo mucho daño en este caso de Aurelion era un 2 contra 1 marchándose a nada de vida llegaba al teleport de Camille y le ayudaba con la entrada heroica y a partir de ahí es donde se ha montado la teamfight o sea la teamfight no la empezaron ellos sino que la empezó el conjunto de dragons y iba todo indicaba que iban a perderla los chicos de Vigo pero al final le dieron la vuelta hasta el punto en el que han ganado la partida ostras es que que reverse más raro más curioso y más bonito de ver sobre todo con una penta por el que a priori iba a ser la víctima de esa pelea correcto además Galio cuando ha entrado ya se había caído el este el meteorito ya había caído el meteorito con lo cual no había corte digamos de de iniciación y lo que he visto ahora en la repetición del este uy del este perdón en la repetición es el tema de que le han dejado muy bien y se ha posicionado muy bien ha ido de atrás adelante adelante atrás así que bastante bien dicho todo esto para mí el MVP tiene que ser por supuesto Rochettiñas toma esta no te la he visto venir Perchoni también por la venta pero Rochettiñas la ha jugado muy bien la Camille vamos a ver cuál es el tuyo Dierkas Perchoni Perchoni somos perchonistas yo voy a ser pensionista dentro de poco pero ahora soy perchonista ahí está MVP para el midlaner 11-0-12 11-0-12 qué burrada 82,1% de kill participation 1110 de damage per minute 1110 duplicando la anterior marca y oro por minuto 465 luciendo galio por la grieta la verdad muy bien es una salvajada ese daño con galio es una locura de daño yo no sé de dónde la ha sacado supongo que de posiciones de campeones obviamente pero la verdad es que ha sido una pasada lo que ha hecho Perchoni en esta partida qué bonito han estado los emparejamientos qué bien han brillado cada uno en sus momentos y hay que darle yo creo las gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona también por este y por todas las jornadas que nos han brindado que aunque haya sido un 0-7 nos han demostrado cómo se lleva un equipo durante todo el año cómo se trata cómo se lleva también el rollete en las entrevistas y oye mucha suerte para ellos sobre todo lo más importante ahora mismo más que el LOL es que tengan una carrera con pocos altibajos que estén bien en sus vidas y sobre todo que disfruten de League of Legends que es lo que importa eso es Aluche yo creo que al final estoy agotado te lo juro poco más se puede decir vamos a ir dentro de un ratito a ver el siguiente partito que yo creo que es el plato fuerte del día estos dos equipos en este punto sí que se están jugando por ellos mismos el entrar en en Playoffs y muchas ganas de verlo Aluche es que llevamos una tarde de games loquísimos loquísimos pues nada vamos a descansar tres minutitos y estamos de vuelta con el último partido de la jornada los Stingrays contra los Schools Universidad Politécnica de Valencia contra la UCM de Madrid hasta ahora ¡Hola, Gia! Más que una última bala era la única bala Esto es para ganar Carácter tengo y huevos más para ganar la segunda bala Gracias.